La tierra cuenta tu gloria y te da adoración Los ángeles llenan tu trono alabándote Dios Todos posados, te brinden honor Se escucha un ejército hoy levantando su voz Todos unidos cantando una nueva canción Están celebrando tu victoria, Señor Y yo, ¿por qué me quedaría afuera? ¿Por qué callaría mi voz? Si todo lo que hoy tengo, y soy, por ti lo soy Si eres el dueño de mi vida, si me borraste las heridas Lo menos que puedo hacer es rendirte mi adoración Se juntan el ancho del mar y el espacio exterior Intentan medir tu grandeza y no puedes, Señor Eres tan grande Inmenso es tu amor Se escucha un ejército hoy levantando su voz Todos unidos cantando una nueva canción Están celebrando tu victoria, Señor Y yo, ¿por qué me quedaría afuera? ¿Por qué me quedaría afuera? ¿Por qué callaría mi voz? Si todo lo que hoy tengo, y soy, por ti lo soy Si eres el dueño de mi vida, si me borraste las heridas Lo menos que puedo hacer es rendirte mi adoración Mi amor ¿Por qué me quedaría afuera? ¿Por qué callaría mi voz? Si todo lo que hoy tengo, y soy, por ti lo soy Si eres el dueño de mi vida, si me borraste las heridas Lo menos que puedo hacer es rendirte mi adoración Mi adoración Mi adoración Señor, Señor, Señor Señor ¿Michael? Por aquí maravilloso